Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Un regard rápido sur la actualidad africana. Etiopía extiende el estado de emergencia. Después de levantar algunas restricciones hace tan solo dos semanas, el Parlamento etíope ha aprobado por unanimidad la extensión del estado de emergencia que se declaró el pasado 9 de octubre. El ministro de Defensa, Sirach Feguesa, ha explicado que existen personas que quieren perturbar la paz y la seguridad y que hay que poner fin a cualquier inseguridad futura. A partir del Mundial de Fútbol de 2026, África podrá tener de 5 a 9 equipos nacionales en la competición. Todavía falta la ratificación que tendrá lugar el 9 de mayo en Manama, Bahrein. Pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los presidentes de cada una de las seis confederaciones de fútbol han acordado que de los 32 equipos actuales se pase a 48. De esta forma, el continente africano podría contar con nueve selecciones nacionales. La ONU reducirá en un 7% los efectivos para la MONUSCO, la misión en la República Democrática de Congo. Es la misión más numerosa de cuantas tienen las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y supondrá un durogolpe para Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que recientemente solicitó el despliegue de 300 policías adicionales en el país de cara a unas tensas elecciones. Esta medida se enmarca después de que la administración Trump decidiera reducir su contribución a los gastos de mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas. Francia, no obstante, ha advertido que estos récordes drásticos en la MONUSCO es como jugar con fuego. Los africanos no confían en sus procesos electorales. Un estudio del Instituto de Investigación Panafricano, el Afrobarómetro, muestra que menos de un 44% confía en sus comisiones electorales. La investigación se realizó con entrevistas personales a entre 1.200 y 2.400 personas en cada uno de los 36 países que abarcó la muestra. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.